Avanzan las investigaciones que lleven a la localización de los responsables del intento de robo y lesión a un empleado de la Plaza Comercial Antea, informó el Fiscal General del Estado Alejandro Echeverría Cornejo, quien también informó que personal especializado realiza las averiguaciones pertinentes que lleven a encontrar al presunto homicida de tres miembros de una familia en Lomas de Casablanca. Con relación al intento de asalto a una joyería en Plaza Antea, el funcionario compartió que la Fiscalía se encuentra a la búsqueda del segundo vehículo en que huyeron cuatro personas luego de haber abandonado el automóvil en el que salieron del centro comercial en el anillo vial Fray Junipero Serra. En el caso de Antea efectivamente fue un robo en grado de tentativa, también hay una persona lesionada por proyectil de arma de fuego y en ese sentido nosotros localizamos precisamente en el anillo vial Fray Junipero Serra el vehículo que utilizaron precisamente para abandonar las instalaciones de Antea. Tenemos información de que ahí lo abandonaron y abordaron otro vehículo. Nosotros estamos en la búsqueda precisamente de este vehículo, pero aparte es correcto lo que tú mencionas. Sí encontramos algunos indicios que seguramente van a ser analizados por el área pericial y que seguramente nos van a ayudar para esclarecer el hecho. Con relación al triple homicidio en Lomas de Casablanca ocurrido el lunes pasado, el fiscal general dio a conocer que se realizaron tres cateos en la capital y en el municipio de Corregidora con la finalidad de recabar indicios que aporten pruebas que fortalezcan la investigación de este hecho. Sin embargo adelantó que una línea de investigación tiene que ver con vínculos personales. Averiguación que aseguró en breve será resuelta. Respecto al asesinato del adolescente Stalin Jaimes en el municipio de Cadereyta, el fiscal general descartó que existan más cómplices en este crimen. Dijo que Montserrat Briseño es la única inculpada quien actualmente se encuentra en la etapa complementaria y vinculada a proceso ante el juez de justicia para adolescentes. Con imágenes de Juan José Licea, informó para Noticias ERTQ, Heidi Wagner.